Con mi viejo sabíamos andar. Dije que tiene una lancha. ¿Ustedes desean... ¿Nabrigan algo en el lago Francois o no? Me dijiste que no, nada. Nada, ahora compré un kayak, pero... inflable, así que no. Tiene ese barco. Pero, barcos hay. Si, hay veleros. Es cuestión de tomar contacto, porque siempre se necesita. Lo que falta son tripulantes, repito. No son barcos. Barcos sobres. Pero no sé si... buscan tripulantes copados. Como que salen con familia, me parece. Bueno, con más razón. Si salgan con familia, necesitan más tripulantes. Porque la familia generalmente se ahoga. No quieren perder familiares. Este es el arco. ¿Cómo se llama? ¿Y es que es todo de madera? ¿Ese? Sí. Lo tengo yo. ¿Es todo de madera? Es todo de madera. El primero en aluminio. Este... Este... Y... Pero... Lo que me lo hacía eran locos. Y terminó... Terminé... Pasándolos uno a otro. Y hice el último en madera. Era el primero en Sudamérica. El primero en aluminio. El primero en barullo se llamaba. Este se llama mimbra. Y el último en madera clásica de... ¡Eres conmigo!